hablemos por fin del diseño de las aplicaciones como os decía yo considero que para no para hacer una aplicación correcta sino para entender el proceso de llegar a hacerla hay como tres pilares que yo considero que son los fundamentales que son las guías espacios y proporciones que este es el más complicado este ya veréis que me he buscado una manera muy loca de explicarlo pero me a ver si consigo que lo entendáis de esta manera luego el tema del color y luego el tema de la tipografía entonces vamos a ir viendo paso a paso vamos a ir cada viendo cada uno de estos pilares y en el caso que podamos obtener alguna ayuda para que tengamos una un punto de partida un poco más avanzado porque no lo vamos a utilizar bien estos tres pilares son los que construyen un interface